Saludos, soy Esteban Rivera con las informaciones para esta hora. El fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, anunció el martes que Christopher Joel Ravel Piñeiro, de 25 años y residente de Canóvanas, fue acusado de producción de pornografía infantil y explotación sexual de menores. Según la acusación, Ravel Piñeiro utilizó su teléfono celular y servicios de mensajería en Internet desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2022, para obligar a una niña de 12 años a participar en conductas sexualmente explícitas. En otras noticias, Nicole David Rosario Jaime, el hombre imputado en ausencia por el feminicidio de Jamie Ramos Osorio, en hechos que ocurrieron el 1 de junio en el residencial El Prado, en San Juan, se entregó en la tarde de ayer martes en el Tribunal de Carolina, confirmó el negociado de la policía. La oficina de prensa de la comandancia de Atorrey indicó que Rosario Jaime llegó hasta el tribunal para entregarse, luego que la jueza Brenda Salas Rivera encontró causa para arresto en una vista celebrada el 3 de junio. De otra parte, la mayoría del Pleno de la Cámara de Representantes derrotó ayer martes una medida legislativa que iba dirigida a enmendar la Constitución de Puerto Rico en vías a incluir una segunda vuelta en el caso de que el candidato a la gobernación no obtuviera el 50% de los votos. La medida recibió 20 votos y necesitaba un mínimo de 34 para pasar ante la consideración del Senado. Hasta aquí estas informaciones, soy Esteban Rivera para Megabrevés.